Hoy las noticias de ANAP, la agencia de noticias automotriz de Automundo Producciones. Vamos a seguir siempre con este tema de lo que es vehículos eléctricos, que es lo que está dominando prácticamente las noticias. Si no es como la vez pasada, les trajimos la información de que Ford había invertido 500 millones de dólares en una nueva marca que se llama Rivian. Y Rivian es una nueva marca, pero ya lleva 7 años en desarrollo y en producción. Han comprado una planta ahí en Ohio. General Motors iba a comprar parte de Rivian, porque los de Rivian son como Apple, como Steve Jobs. Han sacado algo que hasta Tesla los está mirando de cerca, una Pick-Up y una SUV. General Motors no entró. ¿Quiénes entraron? Entraron Amazon, porque ya está viendo Amazon que los autónomos y los eléctricos van a hacer cómo van a poder hacer las entregas. Budweiser ya tiene ya camiones autónomos. No son eléctricos o por ahí podrían ser eléctricos, pero ya tiene delivery de camiones autónomos en Nueva York. Y también, ¿qué es lo que pasó? Ford compró Rivian. ¿Qué ha pasado ahora? Chevrolet acaba de anunciar que ellos están sacando su Pick-Up eléctrica. Y así también tenemos varios otros modelos. Hablando de Pick-Up, ¿qué va a pasar entonces con la Mercedes Clase X? Que está basada en la Nissan, la nueva Nissan, la NP300 y que va a ser construida en Argentina. Y por eso es de que la Nissan salió, la Pick-Up salió, primera camioneta que sale con suspensión independiente atrás. Y tú dirías para subir a las minas y para poder vender pues como la Hilux, la Ranger, la L200 que hay o la Nissan esta que han sacado, es diferente. ¿Por qué? Porque Mercedes va a sacar su Clase X basada en ese Nissan y la van a producir en Argentina. Vamos a hablar más de Pick-Up. Se viene un nuevo segmento que nadie se le había olido. El olfato ese que aún no puede tener es este auto, pero Pick-Up. Renault lo hizo con la Duster que la convirtió en Oroch y le va bien. Vámonos un poquito más atrás en el tiempo. Subaru sacó una que era la baja. Nos vamos más atrás en el tiempo y habían pues los autos americanos que los convertían en Pick-Up. La Falcon Futura creo que se llamaba, había una Falcon bien bonita, el tío Roque Varprada tuvo una. El Camino de Chevrolet, Ranchera creo que se llamaba también, la de Ford. Y todas sacaban estas Pick-Up, así como habían también Station Wagon, inmensos buques. Entonces ahora aparecía un nuevo segmento. Renault le dio en el clavo. Así como Jeep le dio en el clavo a las SUVs con la Grand Wagoneer y no se dieron cuenta. Renault ha dado en el clavo con la Oroch. Entonces hablando de eso, entre las Pick-Up eléctricas que se están viniendo. Y lo que se está viniendo en cuanto a este nuevo segmento de las, le llaman POP, Pick-Up, Utility, algo así compacta. Esas son las noticias de hoy día en ANAP. La agencia de noticias automotriz de Automundo Producciones.